Buenas noches Pimperos, soy la nueva reportera de Pimpa, me llamo Mar. Estamos a 7 de junio y hoy es el Open in Summer, nos estamos preparando para toda la serie de eventos que vendan a continuación durante todo este verano. ¿Me acompañas a comprobar cómo está el ambiente? Besito. Bienvenidos a un espacio infinito y etéreo, lleno de luz, de calor, de armonía y color. Bienvenidos a un lugar en la tierra donde podréis tocar las estrellas. Bienvenidos seáis a mí. Bienvenidos seáis al gran Open in Summer 2014. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, son las 6 de la mañana y creo que ya es hora de irse a dormir. Nos lo hemos pasado genial en Menta en el Open in Summer y espero que nos veamos prontito en otro reportaje. Besitos. Cuenta la leyenda. Buenas noches, soy la nueva reportera de Menta y estamos aquí. Que si no puedes dormir en la noche Es porque... Estás despierto en el sueño de alguien más. ¡Sí! Cada noche soñamos desde hace 30 años contigo. Menta en la noche. Menta en la noche. Menta en la noche. ¡Gracias!